buenos días buenas tardes buenas noches allá donde os encontréis quería hablar sobre una cosa que surgió a través de una sesión que hice esta semana a una persona que me pidió una sesión para ayudarla a evolucionar espiritualmente cuando finalizamos la sesión después de haber trabajado con aquellas cosas que estaban bloqueando hasta cierto punto su caminar en estos momentos en su camino espiritual pregunté cuál es su siguiente fase para que ella misma se ayude a continuar evolucionando la respuesta que vino fue que trabajase con los apegos cuando le transmití esa información la persona me escribió y me dijo pero no sé qué son los apegos no sé qué hacer con los apegos tienes algo escrito tienes algún manual algo y mi respuesta fue que no que no tengo nada escrito sobre los apegos entonces pensé en hacer un pequeño audio por lo menos para arrojar un poco de inspiración no sólo a ella sino a todos nosotros porque siento y bueno quienes manejan este concepto de caminar espiritualmente de este camino de evolución espiritual en la que en el que muchos de nosotros estamos embarcados algunos de una manera consciente y otros inconscientemente porque no no han despertado todavía a ello es decir que no han despertado al hecho de que están caminando espiritualmente no significa que van a quedarse siempre dormidos sino que en algún momento despertarán a la comprensión de que sí que están caminando por una senda espiritual de evolución de su conciencia de profundización y de comprensión y de sabiduría entonces los desapegos son es un concepto que existe obviamente en distintas tradiciones y lo van a mencionar de una manera o de otra una tradición que habla muchísimo de del apego y de por supuesto la necesidad de desapegarse es la tradición budista que nos habla del apego los deseos y las aversiones que son rechazos fuertes viscerales emocionalmente cargados de la energía de un rechazo esas tres fuerzas son las que nos mantienen retenidos en samsara que es el océano de sufrimiento es el mundo del espejismo de la falsedad es donde estamos encharcados y enmarañados y de donde tenemos que salir haciendo ese viaje del héroe ese viaje del guerrero si queréis que tiene que salir del pozo en el que se encuentra atrapado y conquistar posiciones internamente y que eso se refleje en su vida externa en términos de una mayor claridad de una mayor liberación de aquellas cosas que le retienen y le atrapan en estructuras luego hay tres elementos los apegos los deseos y las aversiones o rechazos que tenemos que considerar porque son tres aspectos o tres caras de una misma moneda que es la moneda que te atrapa es la famosa moneda del césar que decía jesús darle al césar lo que es del césar lo que le damos al césar es esa al mundo material es una moneda con la que pagamos a través de perder energía de perder atención de quedarnos dormidos en ese espejismo de los deseos de los odios las aversiones y los apegos luego esas tres piezas de un puzle necesitamos ser conscientes de esas tres piezas y de cómo cada una de ellas nos atrapa de una manera distinta en este mundo de los espejismos porque la liberación la iluminación el escapar de samsara para llegar a un estado de nirvana e incluso ir más allá de nirvana porque en esta comprensión budista tanto samsara que es el océano de sufrimiento y es donde estamos prácticamente todos todo el tiempo atrapados en causas y condiciones que no podemos resolver y que sentimos que las cosas nos pasan de una manera reactiva y que no sabemos o no conocemos las leyes para liberarnos de estas cosas que nos pasan que también son patrones kármicos pero el karma también mueve el apego los deseos y las aversiones samsara que es este océano de sufrimiento la otra cara de la moneda es nirvana que es estar en un estado de dicha de paz y fantástico pero todavía no es la liberación tanto samsara como nirvana siguen estando en dualidad nosotros tenemos que trascender esa dualidad y llegar a la unidad al mundo de la plenitud en el que somos plenos somos uno en nosotros mismos y somos uno con la fuente sería la culminación del viaje luego todas aquellas tradiciones que se quedan parados en nirvana pues les falta un cachito por llegar y nirvana sigue siendo otra trampa es una trampa muy bonita donde te sientes muy alegre muy en paz muy fantástico pero es temporal en cualquier momento desaparecen las causas y condiciones por las cuales tú estás en nirvana y vuelves a caer en los mundos del apego los deseos y los rechazos de hecho podrías estar en nirvana apegado a estar en nirvana podrías estar en nirvana deseando seguir estando en nirvana y podrías estar en nirvana rechazando y sintiendo aversión a los estados anteriores en los que tú estabas que eran en samsara en el océano de sufrimiento entonces regresando a los apegos e intentando simplificar lo que serían los apegos la palabra apego es que me estoy pegando me estoy pegando a algo me estoy pegando a una persona como una lapa me estoy pegando a una enseñanza me estoy pegando a unas creencias me estoy pegando a unas necesidades que yo creo que necesito tener me apego a expectativas me apego a resultados por narices las cosas me tienen que salir así no admito que salgan de otra manera luego estoy apegado a esos resultados el apego pensar en el apego como si fuese un pegamento que es antinatural porque no nos permite fluir el estado natural de una persona sería estar fluyendo con lo que hay unas veces va a haber alegría unas veces va a haber tristeza pero no me apego ni a la alegría ni a la tristeza no me engancho a la alegría y no me engancho a la tristeza el estar apegado puedes estar apegado a cosas positivas y a cosas negativas y es igual de malo y malo lo utilizo entre comillas porque no me gusta utilizar ese concepto pero podemos reemplazar la palabra malo por no beneficioso es igual de no beneficioso apegarse a cosas positivas por ejemplo un adicto al deporte está apegado al deporte el día que no hace deporte sufre no puede estarse quieto porque tiene que estar haciendo deporte luego cuando tiene un catarro y se tiene que quedar en su casa o llueve y no puede salir a correr pues experimenta que sufre porque él querría estar fuera luego hay cosas fuera de él que vienen a imponerle un estado y porque él no ha resuelto sus apegos se experimenta a sí mismo sufriendo luego el apego siempre es algo que no es resuelto y que viene a ser despertado o gatillado por el mundo externo por otras personas, por situaciones, por mi karma por dinámicas de grupo, dinámicas ancestrales, etc. que vienen a demostrarme que yo no he resuelto el motivo por el cual yo me apegué a ese apego pueden ser por carencias porque me creo que no soy merecedor de algo porque me creo que soy muy pequeño porque un montón de motivos pueden hacer que nos apeguemos pero el motivo principal es un sentimiento de carencia porque creo que no tengo porque creo que no puedo conseguir necesito estar pegado en todo momento a esa cosa que me genera una necesidad que puede ser un deseo o sea, yo puedo estar apegado a un deseo pero también puedo estar apegado a algo que odio y que rechazo y el propio rechazo porque lo rechazo tanto estoy todo el tiempo pensando en ello luego estoy apegado a esa cosa veis un poco como de retorcida es la mente y la estructura del ego que va a utilizar los apegos, los deseos y los rechazos para mantenernos permanentemente contándonos una historia la historia que yo me cuento para mantenerme apegado la historia que yo me cuento para mantenerme deseando algo y la historia que me cuento para mantenerme rechazando algo rechazando tu pasado rechazando tu interpretación sobre las cosas que pasaron en el pasado rechazando a un miembro de tu familia por cosas que pasaron en el pasado todo eso nos mantiene enganchados en samsara en el mundo de las ilusiones es como si estuviésemos viendo una gran película o lo podemos ver como un juego esta realidad es un juego en el que se te asigna un rol pero tú puedes salirte del rol y de la identificación que es otra de las claves también el identificarse con algo hace que en este juego experimentemos el sufrimiento si yo estoy identificado con la identidad de mi personaje que es un personaje carente que se experimenta en carencia y que porque se experimenta en carencia y se cree carente se tiene que apegar a una persona me apego mucho a mi madre por ejemplo como no tengo una vida plena porque no soy capaz no me atrevo a crearme mi propia vida me voy a quedar pegadita a mi madre cuidándola porque ella está enferma y yo siento que es que tengo que estar cuidándola y así dejo de vivir realmente mi vida voy a culpar a mi madre a la que voy a odiar por ella estar enferma porque por su culpa yo no tengo una vida propia mentira eso es la historia que tú te estás contando porque tú no te atreves a tener una vida propia te has apegado a tu madre a la enfermedad de tu madre y al rol de tener que cuidarla para así justificar que no tienes tiempo suficiente ni energía suficiente para crear tu vida de otro modo en el que tú te puedas experimentar expresando tus dones y talentos de una forma constructiva y nueva entonces es muy fácil eso me voy a pegar a la situación que tengo y así me justifico el no estar queriendo cambiarla eso sería una forma de apego entonces cuando surgió en esta sesión con esta persona que tenía que trabajar con sus apegos como si queréis el universo Dios la fuente lo que le está diciendo es tu siguiente paso en tu camino evolutivo para tú poder experimentarte con mayor plenitud mayor libertad y mayor crecimiento espiritual necesitas trabajar con tus apegos y claro ella me dice ¿qué es el apego? o sea el primer paso no sé lo que es un apego pues primer paso este audio te explica lo que es un apego cosas a las cuales tú te pegas te adhieres a ellas pueden ser creencias pueden ser acciones pueden ser decisiones pueden ser modos de ver las cosas paradigmas en los que tú te mueves que son pueden ser inconscientes puedes no ser consciente de ello y que te mueven de manera compulsiva a quedarte siempre en el mismo sitio hay un componente de estancamiento de no avanzar porque avanzar supone trascender dejar atrás los apegos los deseos los rechazos porque todas esas cosas te enrocan te vinculan y te atrapan a través de las redes de la realidad y cómo te enreda la realidad todo el mundo conocemos personas que son liantes o liantas que vienen a enredar nos hablan nos hablan nos marean nos marean y de pronto dices pero bueno si yo no tenía pensado hacer esto ¿cómo es que ahora me he metido en este follón? bueno pues ha venido una persona muy lianta tú has perdido conciencia atención plena no has sido capaz de tener fronteras saludables con esa persona no has sido capaz de estar empoderado y centrado poniendo límites a esa persona y esa persona te ha liado y te ha metido en su película para que tú hagas lo que ella quiere que tú hagas eso sería un liante una persona que te lía para hacer lo que tú no quieres hacer lo que tú no hubieras hecho de tu modo propio pero que de alguna manera sin que tú te des cuenta esa persona ha hilado ha tejido una red alrededor tuya para que tú hagas lo que ella quiere que tú hagas y para que tú tengas en su vida el rol que ella quiere que tú tengas desapegarte de eso es tomar conciencia dar un paso hacia atrás desvincularte porque dejas de identificarte con la persona o el aspecto de ti que se apega a aquello a lo que tú te apegues te desidentificas con el aspecto de ti que se apega ese aspecto que se cree carente y también hay mucha toma de conciencia el hecho de tú darte cuenta de que en realidad tú no eres carente de nada a ti Dios Padre Madre te ha dado todo si tú no estás recibiendo todo es porque entre las manos de Dios que te está dando todo y tus manos que quieren recibir lo que te está dando Dios entre medias hay bloqueos hay creencias hay programas hay patrones de carencia hay patrones de no sentirse merecedor de recibir la herencia que te da Dios todos los dones y talentos todas tus capacidades entonces el hecho de tomar conciencia de donde tú te apegas de donde te quedas enganchado a cosas que te están limitando en quien tú eres y que te hacen quedarte pegada por miedo otro elemento es el miedo miedo a cambiar resistencias a cambiar mejor me quedo cuidando a mi madre que no hacer estas otras cosas y tampoco se trata de abandonar a nuestras madres bueno estoy poniendo el ejemplo de la madre podría ser otro ejemplo pero es el que tú le puedas dedicar el tiempo suficiente a otras cosas en tu vida desapegándote de las cosas que tú utilizas como excusa para en realidad no avanzar también te puedes apegar a que sean los demás los que te expliquen a ti cómo avanzar luego te quedas enganchado en lo que yo tenga que decirte lo que te tenga que decir un terapeuta lo que te tenga que decir un cura un sacerdote un maestro espiritual un libro etcétera desapegate de esa necesidad de tener que escuchar fuera de ti los pasos que tú tienes que dar para poder avanzar aprende a escuchar en tu interior la voz de tu maestro interno que está contigo y está con todos nosotros y para eso tenemos que crear ese espacio interno de paz y de quietud y de silencio para poder escuchar lo que nuestro maestro interno tiene que decirnos una vez que tú conectas con tu maestro interno llámalo yo superior no me gusta porque hay un concepto de superioridad que tampoco es real pero tu maestro interno que puede ser en realidad la fuente pero bueno vamos a a llamarlo maestro interno para aquellas personas que todavía no no se dan cuenta que en realidad el maestro interno es la fuente y que en realidad todo esto es una danza de amor entre vosotros y la fuente y es un juego del escondite entre vosotros y la fuente y como dice Ram Dass que era bueno no solo lo dijo Ram Dass lo dijo Lord Rama Lord el señor Ram y lo dijo me parece también Hanuman el dios mono que le decía a la fuente a Dios el dios absoluto dice cuando yo me acuerdo de quien yo soy yo soy Dios cuando no me acuerdo de quien yo soy yo soy tu sirviente es decir que el ser humano en realidad es Dios pero estamos jugando a no reconocer que somos la fuente que somos uno con la fuente y que en última instancia somos la fuente todo el tiempo que no reconocemos que somos la fuente pero desde la humildad no desde el ego que dice ah es que yo soy Dios no hombre no tú no eres Dios pero la fuente que es quien tú eres en realidad es claro que es Dios claro que es la fuente pero todo el tiempo que no estamos reconociendo eso la posición más elevada que podemos sostener es la de servidores o sirvientes de la fuente de qué manera Dios Padre puedo servirte de qué manera puedo ser una presencia beneficiosa en la vida para los demás entonces bueno me he ido por una pequeña tangente pero la idea retomando este tema del apego recordar que en torno al apego el apego siempre conlleva sufrimiento y el apego conlleva siempre dosis de estar dormido a quien yo soy en realidad a quien es mi verdadera esencia me estoy cuando me percibo apegado me estoy identificando con algo que no soy y en ese caso me identifico con la carencia con los pensamientos y creencias de carencia no merezco no soy lo suficiente luego me tengo que apegar me pego a una persona a la que yo admiro me pego a un maestro me pego a una enseñanza a un libro a una manera de pensar el problema de pegarte a eso es que tú no terminas siendo eso ni siquiera terminas extrayendo todo lo bueno que tiene eso podrías vivir años y años y años con un maestro súper sabio y tú no pillar pero nada ni la misa a la media de lo que este sabio tenga que aportarte ¿por qué? porque tú estás tan preocupado en no desapegarte estás tan pegadito como una lapa que tu única preocupación es no desprenderte luego no estás prestando atención plena a lo que el maestro te está diciendo al contrario el maestro lo que te tendría que decir es desapegate suelta suelta el aferramiento otra imagen para el apego es estás en un río la corriente te está llevando en el río y tú te quieres agarrar a una rama porque piensas que si te agarras a la rama te vas a poder salir del río y agarrándote a la rama sales por la por la orilla cuando la corriente es tan fuerte que no vas a poder hacerlo entonces cuanto antes te des cuenta que es soltando soltando la rama y dejándote llevar por el río de la vida es así como sueltas el apego porque todo el tiempo que tú estás enfocado en agarrarte a la rama eventualmente la rama se va a romper eventualmente vas a terminar siendo arrastrado por el río de la vida pero todo el tiempo que tú has estado agarrado a la rama es una energía que has perdido porque estás invirtiendo toda tu energía en un esfuerzo que no te lleva a ningún sitio porque en última instancia se va a romper la rama y tú te vas a ver arrasado y arrollado por el río de la vida el río de la vida es otra manera de decir por Dios estamos queriendo acercarnos a Dios pero a la vez teniendo tanto miedo a Dios que nos agarramos a las ramas nos apegamos a todo lo posible con tal de no soltar y de y de percibir al soltar que es que nos vamos a morir que si yo suelto si yo me desapego voy a desaparecer me voy a ver arrasado por el río me voy a ahogar etcétera es miedo nos apegamos a las cosas por miedo y también por poca visión de lo que pasaría si nosotros nos aventurásemos a soltarnos y lo que pasaría es que fluiría por nosotros una cantidad enorme de energía de luz de amor de cosas que nos está dando la fuente que nos ayudarían a ir liberándonos poco a poco de todo este peso de todas las estructuras que nos enmarañan nos lían nos enganchan entonces a esta persona que me ha preguntado que puedo hacer con el tema del apego primero observa primero comprende lo que es el apego espero que este audio te haya ayudado luego observa en tu vida donde tú te apegas te apegas a personas te apegas a situaciones te apegas a creencias y una vez que has detectado donde te apegas te apegas a la comida te apegas al dinero te apegas a tu imagen a la ropa que llevas te apegas al rol que tienes profesional soy médico soy no sé qué estás apegado a eso porque como llegue todo es otro concepto importante en torno al apego es que samsara y el mundo que vivimos es es temporal es decir que todo a lo que tú te apegas va a desaparecer si yo me apego a la belleza de mi cara pues cada día que me miro al espejo me voy a ir viendo cada vez más vieja más vieja más vieja se me van a ir cayendo los dientes y cada vez voy a ir siendo más vieja más vieja más vieja si yo me apego a la imagen que tengo de juventud que yo creo tener por ejemplo cada vez me voy a ir viendo más vieja y hay un montón de sufrimiento en torno al mundo de la moda y todas estas chicas y chicos que han invertido toda su energía todo su tiempo en tener cuerpos esculturales caras perfectas y no sé cuántos pero no pueden luchar contra el tiempo es decir que eventualmente van a verse viejecitos luego se han apegado a una imagen y no la pueden sostener porque el tiempo pasa tiktok 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 luego en las enseñanzas budistas y en otro tipo de enseñanzas lo que te entrenan es justamente a que te desapegues de manera que cuando llegue la vejez a ti te da igual cuando llegue la juventud también te da igual si hoy estás guapo también te da igual si mañana estás feo también te da igual estás desapegado practicando muchísimo el desapego de un montón de cosas te liberas del sufrimiento pero tenéis que tener mucho cuidado en no caer en lo que se llama el nihilismo que también en budismo lo mencionan nihilismo es empezar a negar todo no es que esto no no es que esto no no quiero ser guapo no quiero esto no quiero lo otro no quiero lo demás allá porque entonces sufro si yo quiero estas cosas entonces sufro luego las voy a rechazar y veis como os vuelve a enganchar el sistema dijimos que al principio estaba el apego el deseo y el rechazo si os convertís en nihilistas o en extremadamente pasotas caéis en rechazar y si estáis rechazando también estáis invirtiendo vuestra energía y vuestra conciencia en rechazar aquello que ya no queréis estar apegado a ellos pero seguís de alguna manera apegados al rechazo que ahora tenéis hacia la belleza hacia el dinero hacia ese tipo de cosas entonces trascender un apego por ejemplo al dinero no significa que a partir de ahora vas a odiar el dinero y lo vas a tirar significa que le vas a dar su justo valor y le vas a prestar la justa atención que necesitas prestarle al dinero pero ni más ni menos al César lo que es el César pero tú estarás desapegado si hay dinero bien si no hay dinero bien si llega más dinero bien si falta dinero bien si me encuentro dinero por la calle bien pero yo voy a estar zen en modo zen me va a dar igual si encuentro dinero o si no encuentro dinero y la felicidad que normalmente la tenemos asociada a que me salgan las cosas bien la felicidad no tiene nada que ver con que yo me encuentro dinero o yo hoy me veo guapa o yo hoy tengo un vestido muy bonito o me han hecho un regalo precioso no la felicidad es un estado interno que está totalmente desapegado y libre de deseos y libre de rechazos es un valor intrínseco que es permanente es un estado permanente una vez que llegas a tu esencia verdadera y da lo mismo si eres la persona más fea sin dientes del mundo tú puedes estar en un estado feliz porque esa felicidad no responde a causas y consecuencias del mundo externo es un valor permanente que viene con el ser con la pura presencia que somos y el desapego el liberarnos de los deseos y de los rechazos es ir pelando capas y capas y capas de las vestiduras falsas con las que nos hemos revestido y hemos creado una estructura y un ego para justificar que nosotros somos cuando en realidad no tenemos que justificar nada porque ya somos igual que una flor ya es y la flor no tiene que contarse una historia para justificar que ella es una flor y habrá días en que a la flor se le van a caer pétalos y va a estar fea y días en que va a estar muy bonita pero la flor le da igual la flor simplemente es espero que se ayude y un abrazo fuerte chao